¿Por qué dicen que Antonio Pedro y Pedro Infante son la misma persona? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y Más Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más Antes de iniciar con este videoprograma los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar Y es que existen muchas razones para realmente entender, comprender que Antonio Pedro y Pedro Infante pudieron haber sido la misma persona En diferentes momentos, en diferentes videos se han analizado varias características de este personaje Algunas más trascendentes, más importantes, más destacables pudieran ser La cicatriz de su frente Una cicatriz que evidentemente está presente tanto en Antonio Pedro como en Pedro Infante Y es claramente visible en las diferentes fotografías, imágenes, videos que existen de estos personajes Donde se evidencia que están en la misma posición, que tienen las mismas dimensiones, las mismas características Esta característica, tú lo sabes, es producto de un accidente aéreo que tuvo Pedro Infante Junto con Lupita Torrentera en una avioneta Y en la cual resultó gravemente herido, le tuvieron que injertar O colocar en este caso una placa metálica en su cráneo Para evitar pues una desgracia mayor Pero Pedro Infante siempre conservó esta cicatriz que fue una de las características principales Y que, ¿qué crees amigo o amiga? Antonio Pedro también poseía Cicatrices en la barbilla Así es amigo o amiga Antonio Pedro al igual que Pedro Infante También tenía las mismas cicatrices en la barbilla Donde supuestamente se señala Se las hizo Pedro Infante en diferentes momentos Principalmente en un accidente que tuvo una motocicleta En la cual pues resultó herido de esta parte Y que, ¿qué crees? Pues Antonio Pedro también tenía estas cicatrices La misma voz Así es amigos Si comparamos diferentes momentos de Antonio Pedro y Pedro Infante Podremos darnos cuenta de que tenían prácticamente la misma voz Hablaban igual Con la misma dislexia Cantaban igual Hablar ante la cámara Ante el público Creo que todos juntos Vamos a decir Ismael Rodríguez Muchas gracias Están sudando las manos Porque está Aquí en frente de mí Creo que todos juntos Vamos a decir Ismael Rodríguez Muchas gracias Claro que Antonio Pedro era un Pedro Infante en una edad muy avanzada Y pues Pedro Infante joven Evidentemente hay diferencias Pero la voz prácticamente es la misma Tenían los mismos ojos Tenían la misma nariz Las mismas orejas Incluso tenían las mismas manos Algo que evidentemente nos sorprendió bastante Cuando analizamos este aspecto Cuando observamos sus manos Prácticamente son igualitas amigo Manos largas Manos donde se pueden observar unas venas muy prominentes En ambos personajes Tenían la misma complexión física Y esto lo pudimos observar hace poco en un video que realizamos Donde se observa la musculatura todavía observable de Antonio Pedro en algunas imágenes Donde pudo percatarse que efectivamente en algún momento de su vida Tuvo pues una complexión un poco más robusta Y que pues evidentemente era una de las características de Pedro Infante Su amor por el deporte y su musculatura prominente Caminaban igual De la misma forma que Pedro Infante caminaba Debido a una situación muy incipiente de polio Que tuvo cuando niño Pedro Infante tenía un tanto de desnivel al caminar Característica que también poseía Antonio Pedro Tenían la misma forma de caminar Así es amigos Cuando niño Pedro Infante tuvo un episodio incipiente de poliomelitis Esto le ocasionó pues un desnivel al caminar Una cojera un poco un poco ligera verdad Realmente muy ligera Pero que era evidente en sus diferentes actuaciones En sus diferentes películas Y esta característica también la compartía con Antonio Pedro Cantaban las mismas canciones Así es Antonio Pedro su repertorio único y exclusivamente era Cantar las canciones del ídolo inmortal Un aspecto por demás que contribuía pues a esto Al crecimiento de este mito De esta teoría De esta hipótesis De un individuo que se parece a Pedro Infante Que tiene todas sus características físicas Que habla igual que todo Y que incluso canta sus mismas canciones Tenía los mismos amigos Así es Pedro Infante a lo largo de su vida Se hizo de un gran cúmulo de amigos Que lo cobijaron Que fueron parte de su vida Entre ellos personajes como Piporro Como Chachita Etcétera Y que pues Antonio Pedro También se dice Tuvo relación con estos individuos Y existen evidencias de ello claras Como la película que filmó Piporro Junto con Antonio Pedro Donde se ve claramente que se conocían Porque actuaron juntos Y también se señala que Chachita Pues posiblemente lo visitaba A pesar de todas las características Que pudiéramos estar rescatando Una y otra vez amigos, amigas Existen múltiples páginas Múltiples sitios Que atacan fervientemente La imagen de Antonio Pedro Señalándolo como impostor, fraude, imitador Etcétera Inclusive destacan un elemento Que hoy vamos a rescatar En este video Señalan que Pedro Infante Y Antonio Pedro no se parecen Porque los labios De estos personajes son diferentes Y muestran diferentes fotografías Donde claramente pues No se puede observar detenidamente Esta situación Sin embargo amigo o amiga En esta fotografía que estás observando Puedes darte cuenta De que esta aseveración Es realmente falsa Antonio Pedro y Pedro Infante Tenían los mismos labios Las mismas características La misma forma Se observa claramente El labio un tanto grueso En la parte inferior Que rompe con todos aquellos mitos O dilemas o aseveraciones En contra de Antonio Pedro Señalándolo como un impostor Un fraude, etcétera Ahí puedes observar claramente Amigo o amiga Que entre más sigamos buscando elementos Más vamos a encontrar Antonio Pedro y Pedro Infante Tenían las mismas características Amigo o amiga Y por eso Por estas razones Muchos se atreven a señalar Hoy en día Que Antonio Pedro y Pedro Infante Pudieron haber sido La misma persona Y bueno amigo o amiga Ya hemos comentado Aquí algunos elementos Rescatables Pero principalmente Queríamos hacer énfasis En esta cuestión De los labios Los labios son Prácticamente iguales Y bueno pues Esto es Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Un canal dedicado A la memoria De Antonio Pedro Infante Y a esta investigación Al análisis De toda la búsqueda De información Sobre esta cuestión Para ir revelando Para ir dándonos cuenta De esta De este gran misterio Y bueno pues Si el video te gustó Te invito a que me regales Un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas También te invito A que te suscribas A este canal Cada día somos más Vamos creciendo Esta bonita comunidad Antonio Pedrista Que se llama Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Hablar ante la cámara Ante el público Creo que todos Juntos Vamos a decir Ismael Rodríguez Muchas gracias Están sudando las manos Dijo Porque está Aquí enfrente de mí Creo que todos Juntos Vamos a decir Ismael Rodríguez Muchas gracias Aquí enfrente de mí Creo que todos Aquí enfrente de mí Yeah Sí, 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 sí Sí, sí, sí